oración para la tarde señor el día termina lentamente quédate con nosotros señor y con tu iglesia la noche se acerca y sentimos miedo hay quienes no duermen vela por ellos tú eres la luz hay quienes sufren consuélalos tú eres la paz hay quienes ya no aguanta confortalos tú eres la dulzura y la fuerza muchos están solos visítalos tú que eres amor muchos están con hambre aliméntalos tú eres el pan muchos han perdido el valor protégelos tú eres la esperanza quédate con nosotros señor quédate con nosotros tú eres la vida amén